hola chicos no hay cabecera no la he hecho me da igual está la miniatura del vídeo y bienvenidos a una estadística no iba a hacer vídeos para lo que era el descanso de los héroes pero al final me apetece así que vamos a empezar una sección que en tiempos la pensé pero creo que nunca hice pues por vamos a ser sinceros porque probablemente me habrían puesto el vídeo alguna marranada por los tacos que voy a decir porque esto es qué cojones hace esto en mi puta estantería porque coño compré esto que me hizo a mí el mundo del cómic para que esto fuera elegido una compra del mes en esta ocasión vamos a hablar de esto esto es terror a medianoche y eso explique algo sobre esta serie eran los años 90 y lógicamente pues todos estábamos un poquito más metidos en lo más duro de los cómics en el tema de había sobrenatural había monstruos nos encantaba ver a tíos con chupas y escopetas disparando a la gente estaba castigador gámbito llevaba también chupas esas gabardinas castigadores oculta sus escopetas tenías al nómada tenías a lo vez no cortando gente en pedazos llegaba imagen y claro aquello era más violento ya se olvidaban del cómic scout empezaba a aparecer sangre y tripas por todos lados y marvel resucitaba a un personaje clásico como el motorista fantasma y esto arrastraba a recuperar un montón de personajes más de esa época pues a frank drake anibal king a morbius y a blade que es curiosamente lo que más o menos ha quedado ha durado después de todo eso pero mientras las series van apareciendo primero apareció ese fantasma luego apareció lo que fueron los hijos de la medianoche una serie que sí que iba básicamente de serie en serie presentando a esos personajes otra vez a las cazas de vampiros que han played animal king y frank drake dos tipos tres tipos que estaban relacionados con los vampiros o eran uno de ellos son vampiro otro era el hijo de un dampiro con de no pregunte si la madre tenía cosas muy raras y el tercero era uno de los descendientes genéticos de drácula vale frank drake y todos ellos cazaban vampiros y entes sobrenaturales vale luego estaba morbius un vampiro científico que había sido de alguna forma modificado por lo no os cuento mucho pero la mística le había atacado también y ahora estaba un vampiro mucho más terrible y más chungo siguiente ya era blaze y el motos fantasma los espíritus la venganza juntos el motos fantasma original que ya no era el motorista y el nuevo motorista que no era el viejo demonio zarathos ni era johnny blaze era dan ketch bueno todo a priori tiene una muy buena pinta también están los dark holders perdón que era el dark hot una especie de libro vale el necronomicon de la marvel cada página se había perdido y cada la página daba unos poderes y había una especie de enanito que se acercaba a la gente le ofrecía una página si leía el jizo se le conocían sus deseos de una manera truculenta macabra y asquerosa de hecho igual era la serie que más me hubiera molado pero sólo se vieron algunos números dentro de estas sagas y bueno todo se presentó entre los hijos de la medianoche aparecía lily la antagonista el demonio que te cagas madre de monstruos que inundaba el mundo bueno esto y decías va pues mola se unifican y ahora aquí salen las series y vas pillando las series algún día hablaremos de esas series porque también vale la pena incluirlas dentro de putas mierdas que no sé qué hacen en mi puta estantería joder yo porque pagué por esto pero en este caso vamos a hablar de esta obra porque terror a medianoche vale vamos a hablar primero de algo bonito estético y preciosa la portada venía con un material decías joder pues ostias es duro imitación de piel o algo así oscuro negro el papel bueno papel a pesar de que en eeuu probablemente no fuera tan oscura que irá con bordes negros todo precioso vale porque hago esto porque esta mierda de papel se le pega todo y como lo roce algo raro le salen puntos blancos muchos puntos y zonas blancas es una mierda de papel o sea esto si no está en bolsa que es como yo lo tuve cuando lo compré durante mucho tiempo porque era muy joven se jode se estropea tú llegas un día vas con un dedo con algo a hacer marca y por blanco ya empezamos con un problema que quiera que era horrible y es se le quedan marcas marcas pero bueno era muy bonito formato quiero decir vosotros lo veis tenía forma de sable de dar hold vale de estas páginas están unos sobrecitos negros muy bonito precioso la gracia era lógicamente en tres números una miniserie preciosa verdad se queda monísimo en el que blade el cazador de vampiros se le entregaba a una de estas páginas del dark hold para cumplir su deseo que es destruir todo el sobrenatural así que cogen y le dicen pues tú la lees y puedes robarle todos los poderes a todo el mundo perdón ya sabes matas a un vampiro coge los poderes de un vampiro atacas a un fantasma coge los poderes de un fantasma empiezas a pensar y dices quiere destruir el sobrenatural y lo que hacen en realidad es apilarlo bueno te vas callar y dices bueno señor meiki la idea no me termina de gustar no me parece correcta pero bueno oye así que después de eso dices bueno pues vamos a hacerlo así un poco curioso y te pones a veces como son varias series son los cazadores de vampiros que tenía ron garney aquel tiempo de hecho ron garney este es el que empezaba a despuntar para que lo veáis vamos a verlo un poquito mejor esta ron garney que empezaba a despuntar empezaba a mostrar ciertas maneras vale actualmente es un dibujante como la copa un pino pero en este tiempo era un poquito inferior pero bueno realmente tenía sus momentos pero claro tenías a ron garney pero también tenías cosas como esto que alguien me cuente cosas como esto o sea señores se crean los 90 pero al coloristas se le perdió completamente las guías de color estoy seguro porque aquí el color era infame la narrativa tan preciosa tan preciosa que de una viñeta a otra podían pasar 300 cosas y no te enterabas de una puta cagada esto era otro tema vale esto era algo muy especial pero es que aún así decías joder bueno como entran todos los hijos de la medianoche habrá un momento en el que entrarán mejores dibujantes ron garney era una buena añadido pero luego tienen cosas como esto aquí todo el mundo en primeros planos super chungos la gente era durísima pero es que este es blade el bicho este de pinta amarilla es blade blade vale well snipes negro no hay mucho más que decir pero es que si os parece que esto ya era infame esperar a otros dibujantes supuestamente esto ya era calidad vale ya es joder tío este es ron wagner este es bueno y el colorista seguir haciendo de las suyas dices bueno tenemos a ron wagner que cuando le colorean bien está muy bien por esto este es morbius es el aspecto que tiene morbius de los años 90 o sea el morbius que quieren imitar con jared leto en la sony este morbius este traje de violeta que ya lo habéis visto en el trailer y todo esto o sea que no sorprenda porque esto también está inventado hace mucho de acuerdo tenemos ya vuelto machungo todo pero es que cuando decías bueno ya hemos pasado la mitad de las más de la mitad de la serie tiene que estar bien no el final tiene que ser algún bombazo que tal que cual y tienes el regreso de un autor cojonudo para dices todo cerrar agua y adam cober en su época en los colegio bueno no se pega a todos pero era una vancouver menor de hecho en el cierre se entregaba otro autor que se englobaba con otros dos autores que al final decías esto no tiene sentido y empezaban a desaparecer las líneas otra vez era matador o sea que así era mejor de estas ilustraciones de bueno si queréis una curiosidad marcos martín ángel unzuelta rafa garrés estos los 90 cuando mandaban sus artes ferran charabader actuales autores de cómic profesional esto para que lo entendáis eran una miniserie de aproximadamente seis números 300 pesetas de en tiempos que era una basta porque los costaban aproximadamente 150 pelas pero es que ya hemos hablado del dibujo vale de este horrible del formato desastroso y del dibujo desastroso este cómic igual que muchos otros yo me los compraba porque me encanta toda esta parte de su natural de la marvel me hacía mucha gracia no voy a mentir es tan malo como el papel en el que está o sea es perseguir a blade mientras va cargándose gente chupando en los poderes hasta que al final sé es que se vuelve bueno o sea esto es como al final del interestelar no el amor gana siempre también voy a confesar algo y es que jamás de los jamases vendería este cómic porque es mío y porque nunca vendo mis cómics pero este es el típico ejemplo de hostia si no fuera porque va continuo a continuación y sigue toda vez tenemos este fantasma los espíritus de venganza y la tengo toda seguidita esto estaría en un una puta papelera y no es por ponerme dramático cosas así que bueno lo hago mucho todos me conocéis pero es que encima las continuaciones cerco de tinieblas el camino de la venganza eran peores y tenían peor dibujo a ver alguien que acepta esto para dibujo de portada o sea es que esto esto era vergonzoso joder esto era vergonzoso pero de aquí salieron muchos dibujantes que al final consiguió hacer grandes obras y había muchos dibujantes veteranos como cover que ya era un tío que hacía bastantes cosas que lo hacía muy bien la verdad es que merecía la pena tenerlo por el simple ya no lo he hecho de no no merece la pena tenerlo se ocupa un espacio que no debería ocupar en mi estantería es una puta mierda porque coño tengo yo esto aquí porque pues porque quiere leerse toda esa mierda para luego leerse todo lo de los hijos de la mañana pero para luego pasar a estas cosas que es cuando salvador la roca estuvo en el motores fantasma que es cuando gráficamente embolaba aunque fuera más high-tech que algo literalmente oscuro pero después de eso cerraron y luego continuaron y el motores fantasma es un puto follón pero es que encima seamos sinceros quieren resucitar eso lo intentaron no os miento todos lo sabéis está en vuestras librerías podéis encontrar los espíritus de la venganza aún intenta resucitar todo esto salía el motores fantasma salía el demon hellstorm salía blade no sé qué hacía aquí a satán a la hermana de el demon hellstorm de satán la hija de satán pero estaba pero esto tiene un guión normalito y un dibujo de la hostia de david valdeo que me encanta y que le pega mucho sobre todo por la oscuridad y por ese momento a veces caricaturesco o deformante que le sale y me encanta no tiene nada que ver con la portada que es dan mora el dibujo era algo así más brutal mucho mejor pero se murió aquí el invento sabéis porque se murió de aquel invento y lo digo totalmente en serio porque hay planes futuros para el motorista fantasma así aparecen los vengadores y después de eso es que que me van a hacer película puta mierda recordar terror a medianoche buscando comprando leedlo luego podéis echarme la culpa que se ha hecho gastar dinero de acuerdo pues puta mierda puta mierda como casi todo lo que fue esa época y habrá más puede que haya camino de la venganza puede que acerco de tinieblas para hablar más de miedo pero antes de eso tengo otras obras de las que hablar y con todo el cariño del mundo todavía no voy a atacar a roble y efe ya su capitán américa ni sus jungloot serían un capítulo bastante aparte simplemente para decir mierda que un huevo en mi estantería y no vale para nada hay más tengo cómics mutantes que son una mierda tengo cómics de los vengadores que dan pena y que me gustaría haber tirado la basura tengo cosas que es que no creeríais y si nos vamos a decir otro tanto de mierda y manga hostirú tengo mangas que literalmente tengo el tomo uno de norma de algunas series que eran un caos ininteligible pero era todo muy bonito porque joder yo lo compraba todo ahora no lo hago bueno no del todo yo qué sé qué mierda nos vemos chicos y para la próxima pensad sugerencias cómics que os parecen una mierda a ver si los tengo y los puedo enseñar y os doy mi opinión igual no salen mierda igual están bien y todo según mi forma de verlo vete a saber